Siendo las 12 del mediodía, acaba de ingresar la GT 9405 con la máquina del Gran Capitán envasada en El Vaso. Yo justo no lo pude filmar en mi casa, motivo que estaba en el galpón trabajando en los camiones. Bien, escuché el bocinazo, me apresuré a llegar. Acá está la 7927, conocida como Victoria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.